Para gran parte de Latinoamérica y Europa, el martes 13 es un día de mala suerte, aunque muchos desafían la superstición y deciden casarse y embarcarse. Muchos más son los que no lo hacen por miedo a que ocurra algo, tanto en España como Italia y Latinoamérica. Marte es el dios romano de la guerra, por lo cual el día martes está regido por el planeta rojo, el de la destrucción, la sangre y la violencia. Además, la leyenda dice que un día martes 13 se produjo la confusión de lenguas en la torre de Babel. Por su lado, el número 13 desde la antigüedad fue considerado como de mal augurio, ya que en la última cena de Jesucristo, 13 fueron los comensales. La cábala enumera 13 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas. En el Apocalipsis, su capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. En el tarot, este número hace referencia a la muerte. Tal es el miedo que en algunas personas provoca el 13, que muchos aeropuertos y hoteles evitan numerar pisos, elevadores y puertas de abordaje con ese número. Eso sí, las connotaciones negativas que se le dan al martes 13 no tienen fundamentos científicos, por lo cual se debe tener muy claro que solo se trata de un mito. ¿Pero qué opinan los cancunenses? Todos los días son normales y todo pasa, las cosas pasan por cuando van a pasar, pero porque digan que es su potencia no creo. No, o sea, yo lo tomo como un día común. No, no veo un cierto sentido si es malo o bueno. No creo en eso. No, no, se me hace tonto. Pues no, ya son leyendas urbanas. Yo pienso que haciendo las cosas bien, levantándote bien, con ánimo, con actitud, todos los días pueden ser buenos. El martes 13 es un buen día, no sé, como cualquier otro día. No, no lo creo. Pienso que es un día como cualquier otro, solo que pues se han formado como especulaciones de que hay algo, pero no. No, no es de mala suerte, nada más lo opinan así porque, pues, no sé, son creencias, ¿no? No, para nada. No creo que sea relevante una fecha en relación a la suerte. Es cuestión de probabilidad. No, entonces para mí es un día normal, como cualquier otro. Es un día normal, como cualquiera, no cambia nada. Yo digo que es algo que solamente está en la mente del ser humano, no tiene nada que ver. Es un día normal, X, Y, pues, no sé, no tiene nada que ver. Esta fecha está marcada de símbolos y creencias, pero lo cierto es que un día como hoy puede ser signo de buena o mala suerte, dependiendo de las supersticiones de cada persona. ¡Gracias! ¡Gracias!